Hola, bienvenidos al sorteo 6230. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 25 de julio nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos, Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Y ahora el resultado para Cafeterito Noche, conozcamos el ganador, es el número 5, 3, 3, 6. El resultado lo verificamos juntos, aquí gana el número 5, 3, 3, 6, 53, 36 es el número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y queremos saludar a todos los apostadores en San José. Recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.